La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy domingo 8 de enero, la iglesia celebra la solemnidad del bautismo del Señor. Celebramos en este día dos años ininterrumpidos del Evangelio del Día. Sí, mis hermanos, estamos de aniversario y damos gracias a Dios porque hemos dispuesto nuestras vidas para que día a día llegue a tocar la Palabra de Dios. Dios, ora por nosotros, que nosotros oramos por ti. Damos gracias a Dios y pedimos santa perseverancia por nuestra hermanita Dayana Sánchez y María de los Ángeles Finol. Ellas, junto a este servidor, Seminarista Aulo González, producimos el Evangelio del Día. Desde tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, deseamos llevar hasta tu vida la misericordia del Señor, que se manifiesta en su palabra. Vamos a contemplar juntos, en esta solemnidad, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, versículo 13 al 17. En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Jesús le contestó, déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces, Juan se lo permitió. Apenas se bautizó, Jesús salió del agua, se abrieron los cielos, y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, quien les acompaña, su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Hermanitos, ser bautizados significa dar testimonio de Cristo. Bautizados es ser hijo de Dios. Hay un cambio ontológico en el ser. Comenzamos a ser hijos de Dios. Esto nos lleva a que debo transmitir lo que en mí está, es decir, la fuerza del Espíritu Santo. Dios nos muestra su amor y su misericordia. Desciende del cielo, como nos dice el Evangelio. Se abre y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye una voz que dice, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Aquí tenemos, en el bautismo de Cristo, donde se nos manifiesta el Hijo de Dios, en quien nosotros somos hijos. Hermanitos, celebremos con alegría nuestro bautismo y hagámonos conscientes de lo que somos, para que en el mundo seamos esas luces encendidas, que con nuestro testimonio demos a conocer a Cristo el Salvador. Que este espacio, que hoy cumple dos años ininterrumpido del Evangelio del día, siempre sea de provecho para tu vida y para nuestra, y sirva siempre para nuestra santificación. Ora por nosotros, quienes somos los servidores que estamos tras estas pantallas de las redes sociales y de la Voz de la Misericordia. 94.9 FM, Seminarista Pablo González, en la producción y edición de los videos, Dayana Sánchez y María de los Ángeles. Que Dios nos bendiga y nos conceda santa perseverancia a todos. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.